Curioso el lugar le ha tocado a los amarillos donde jugarse la vida Puebla, la capital del camote, que está a un triunfo de amarrar su permanencia en la máxima categoría Y América visitará a los camoteros sin su motor ofensivo Rubén Zambuesa Castigado por la expulsión recibida hace una semana ante Cruz Azul Aunque sobrevalorado, según las estadísticas, para los que aseguran que su ausencia merma los resultados de los emplumados Y es que desde que llegó a la América en la apertura 2012 Zambuesa ha perdido 16 partidos ya sea por lesión o suspensión De los cuales las águilas han salido victoriosas en 8 ocasiones Empatadas en 5 y derrotadas solamente en 3 Es decir, nada de qué preocuparse Por lo demás, a los emplumados hasta parece les conviene que en su cierre de torneo les resten dos visitas La de esta semana a Puebla y la de la última fecha ante Toluca Porque los mejores resultados amarillos del clausura 2014 se han dado fuera del nido Mientras que en el Azteca, cualquiera les pinta la cara Ya lo dijo Mohamed, el ave tiene que sumar 7 puntos para calificar Enfrente tienen al Puebla, que se juega la vida Los amarillos parte de la invitación a la fiesta Todo en qué mejor lugar que la tierra donde el tubérculo manda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!